Cuando me aprietan bailando, ay yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, 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 papá A noche en el gabo ya no yo, le dije a mi lola A noche en el gabo ya no yo, porque estaba sola Si gasté el cuchillo en mano yo, yo gasté pistola A noche en el gabo ya no yo, le dije a mi lola Hola, hola Cuando me aprietan bailando, ay yo me siento sofocada Cuando me aprietan bailando, ay yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, chiquillo, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, 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 papá A noche en el gabo ya no yo, le dije a mi lola A noche en el gabo ya no yo, porque estaba sola Si gasté el cuchillo en mano yo, yo gasté pistola A noche en el gabo ya no yo, le dije a mi lola Hola, hola Ahí dicen que los monos no saben querer Y el mono más chico, caramba, tiene a su mujer Y el mono más chico, caramba, tiene a su mujer A ti solito te quiero, a ti solito te adoro Pero a ti solito te traigo la llave de mi tesoro A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, a ti solito te entrego la llave de mi tesoro. Ay, ¿qué pasa en la calle? ¿Qué veo correr? Todo el mundo corre caramba, yo corro también. Todo el mundo corre caramba, yo corro también. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, pero a ti solito te entrego la llave de mi tesoro. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, pero a ti solito te entrego la llave de mi tesoro.